Departamento de Investigación Científica, UBAC. El doctor César Chávez, jefe del Departamento de Investigación Científica de la UBAC, comentó que uno de los objetivos de la producción académica y científica es vincularse con la sociedad para contribuir en la atención a las necesidades de la comunidad. Explicó que trabajar en el modelo de cuádruple hélice implica crear sinergia entre universidades, empresas, gobiernos y la sociedad. Partimos de lo que se le denomina modelo de cuádruple hélice, es decir, está la universidad, la universidad trabaja con la sociedad, trabaja también con lo que es la empresa y trabajamos con lo que son los gobiernos. Y finalmente también la vinculación o la sinergia que se da entre todas ellas. Señaló que algunos de los aspectos más relevantes en materia de vinculación exterior en los que trabaja la UBAC son la participación en veranos de investigación y proyectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible como Erasmus+, un programa de la Comisión Europea. Hay varios hitos que me parece son sumamente relevantes, particularmente los que nos han vinculado hacia el exterior, particularmente por el efecto positivo que tiene en términos de comunidad. Agregó que en temas de ingeniería los alumnos y docentes trabajan con procesos y tecnologías que les permiten avanzar en sus investigaciones, mientras que en el área de las ciencias sociales y la capacitación social, los laboratorios y el trabajo con personal de otras instituciones ha extendido el compromiso de la universidad con el bienestar de la comunidad. Cabe también señalar todo lo que nos vincula con la sociedad que se hace en ingeniería, también por ejemplo del trabajo con los CAS, los centros de atención social.